Hoy continuamos conociendo nuestra mágica provincia. Bienvenidos a Vive Pichincha. Pero su clima subtropical hace que haya una fuerte producción agrícola. Tenemos unas con jengibre, tenemos unas con café. Nuestro equipo de producción visitó Huangopolo, parroquia que se encuentra a pocos minutos de Quito donde podemos encontrar varios atractivos y disfrutarlo junto a la familia o amigos. Así que veamos el siguiente reportaje. Conocida como la Tierra del Sedazo, Huangopolo es una de las pujantes parroquias de Pichincha. Se encuentra al este de Quito, al pie del volcán Hilaló y rodeado del río San Pedro. Su clima subtropical hace que haya una fuerte producción agrícola, la que especialmente es para el consumo interno. Anteriormente, esta localidad era conformada por grandes potreros que lo rodeaban pequeñas casas de teja en las que habitaban varias familias. Una de ellas, la de Luis Alfonso Coral, preserva todavía su apariencia de antaño, por lo que se ha convertido en un museo que lleva su apellido, el Museo Coral, que se encuentra frente al parque y es visitado por sus habitantes. Huangopolo fue declarada parroquia el 11 de noviembre de 1953. Este lugar lleno de grandes artesanos se ha convertido en el distribuidor principal del sedazo de pelo de caballo. Para empezar a hablar de la historia del sedazo y su evolución, pasamos a ver una huanga o aguanahuanga, que es el instrumento en donde se teje la tela del sedazo. Tenemos aquí la cola del caballo, hay que peinarla después de lavarla y de esa forma separamos las fibras más cortas, las más delgadas y las menos fuertes, las más frágiles. Después de haberlo peinado, pasamos al proceso de la escogida por tamaños. Después del parejado de la cola y obteniendo ya tamaños, pasamos al abotonado. Consiste en anudar cuatro cabellos en cada nudito, los cuales son muy importantes para la elaboración de la tela, ya que los nuditos van en la parte inferior del telar y tenemos listo el parejado para la escogida o el ingilquido o urdido. Aquí tenemos ya una tela o el tamiz ya elaborado, podemos ver en la parte superior al abotonado y el anudado superior. Y esta sería una tela ya culminada y lista para ser puesta en el sedazo. Uno de los atractivos de esta localidad son sus balnearios, que al estar cerca del Cerro Hilaló reciben el beneficio de sus aguas termales, por lo que los visitantes acuden masivamente para disfrutar de estas cálidas aguas medicinales, que acompañadas de hermosos paisajes, como los que brinda el río San Pedro, hace que un paseo a Hwangopolo sea una excelente opción de entretenimiento y esparcimiento. Al visitar los senderos del Hilaló y de los gallinazos, podemos realizar caminatas llenas de aire puro e impresionante vegetación. Su gastronomía, como muchos otros lugares de Pichincha, tienen una sazón y una forma de preparación única. Por ejemplo, deleitarse con una parrillada luego de visitar el balneario es una excelente opción para recobrar energías. Todos estos atractivos forman parte de Hwangopolo, un lugar digno de visitar y que lo espera con los brazos abiertos. Realizarles la cordial invitación con todo lo expuesto anteriormente al turista nacional y extranjero que visite Hwangopolo. Nosotros aquí los vamos a acoger con los brazos abiertos. Como dice el dicho, la casa es pequeña, pero el corazón es sumamente grande y muy amplio para recibir a nuestros turistas. ¿Le gustaría saber cómo se fabrica el chocolate o ha escuchado alguna vez a la banda sinfónica juvenil de Pichincha o a la contagiosa música de Don Medardo y sus players? Esto y más al volver de la pausa. Somos una provincia diversa, donde juntos podemos prosperar. Por amor a Pichincha, unidos lo vamos a lograr. Por amor a Pichincha, nuestro mejor trabajo vamos a realizar. Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. Nos alegramos tanto al escuchar historias como la de Cecilia, que hoy goza de una mejor salud al recibir atención ginecológica gratuita en la unidad móvil de la mujer. O la de Blanquita, que con una operación de reconstrucción de su oreja, mejoró su calidad de vida. Por eso te invito a que descubras estas conmovedoras historias de vida en www.poramorapichincha.com y comparte el orgullo de ser pichinchado. Con eficiencia y solidaridad. Universal, la radio que te une y te propone, desde la mitad del mundo. Diferente, democrática, urbana, incluyente. La mejor música, noticias, deportes, tradiciones. Radio Universal. Pichincha Universal. 95.3 Pichincha Universal. Desde el centro del mundo. Aquí en este mercado necesitamos una guardería que haya, porque muchos niños tenemos. Y todavía que haga una guardería que ofreció el señor prefecto. Juanita, cuando estuvimos revisando los diseños del mercado, que tanto les gustó que estuvimos con todos sus compañeros y compañeras del mercado, ahí les pregunté si tenían donde dejar los niños y no me supieron dar respuesta. Yo mismo les dije, es necesario que construyamos una guardería para que sus niños y sus niñas sean bien tratados, con la ternura que se necesita, con el amor que se necesita mientras ustedes realizan sus actividades de venta y de atender. Este jueves, o el próximo jueves más bien, el jueves 4 de julio, van a estar los compañeros del gobierno de la provincia de Pichincha hablando con ustedes. Cuántos niños son, si están en las edades correctas, buscaremos el espacio. Creo que va a ser abajo, donde está el parqueadero. Y obviamente, esta, que es una necesidad, que no es una promesa, se tiene que cumplir. Es una responsabilidad nuestra y esa guardería se va a hacer cuenta. Comer chocolate genera una sensación de alegría y felicidad. Mucho más si se la disfruta en todas sus variedades. A continuación, le invitamos a conocer dónde puede encontrar el mejor chocolate producido en nuestra tierra, en la parroquia de Mindo. Así que le invitamos a disfrutar el siguiente reportaje. Mindo, rincón del noroccidente de la provincia de Pichincha, en Ecuador, visitado por miles de turistas nacionales y extranjeros por sus atractivos naturales y la posibilidad de efectuar variedad de deportes extremos, hoy ofrece otro atractivo, el Tour del Chocolate. El restaurante, hostería y hoy fábrica de chocolate El Quetzal fue el sueño de dos visionarios emprendedores, José y Bárbara, quienes encontraron en este producto de exportación, reconocido a nivel mundial, un atractivo turístico más para quienes visitan esta zona del noroccidente de Pichincha. No teníamos la idea de hacer eso desde cuando llegamos de acá. Lo primero era que queríamos jubilarnos y tener un sitio en el Ecuador para poder disfrutar la vida ecuatoriana. Pero enseguida cuando empezamos a hacer la construcción, nos decidimos a no hacer una casa, sino un restaurante. De ahí nació la idea. Una de las cosas que le gusta bastante a mi esposa y a mi hija era hacer brownies. Entonces estábamos buscando buen chocolate y era un poquito difícil encontrar un chocolate que nos gustaba y al fin decidimos hacer nuestro mismo chocolate, pero de paso en paso. Desde el Parque Central, un delicioso aroma nos lleva a la fábrica donde se mezclan chocolate con café, ají, jengibre, hierba luisa, para obtener exóticos sabores. Nosotros aquí usamos nuestros propios productos para nuestras propias barras de chocolate. El cacao se trae de Puerto Quito. Aquí se realiza la fermentación, el secado y todo el proceso para obtener la pasta del cacao que se utiliza en la elaboración de los más variados productos. En el proceso de la fermentación, el primer día que ponemos las semillas en estas cajas, empieza a gotear un líquido. Entonces de este líquido nosotros colectamos el líquido y con esto hacemos también diferentes productos y diferentes esencias. Uno de los productos que elaboramos es la salsa de barbecue que hacemos con nuestros propios tomates y con la esencia de la fermentación solamente del primer día, de los demás días ya no nos sirve. Todos los productos son naturales, nos comenta Bárbara, quien nos muestra los invernaderos donde cultivan las plantas que se combinan con el chocolate. También tenemos barras con sabores, por ejemplo ají, tenemos unas con jengibre, tenemos unas con café. De la mano de Luis Salcedo, guía del tour del chocolate, iniciamos el recorrido de este largo y minucioso proceso, el cual inicia con el secado de las pepas de cacao, que luego son molidas y venteadas, trabajo que consiste en separar las cáscaras. El resultado es una pasta que debe ser mezclada con azúcar y batida por tres días para obtener un delicioso chocolate, producido aquí, en Mindo, con productos y manos ecuatorianas.